¡Buenos días a todos chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Miren quién está por acá! ¿Haciendo qué, mi amor? ¡Dios no es el desayuno mío! Estoy preparando el desayuno como el hombre de mi casa. ¿Qué estás haciendo, necio? ¡Arepitas, mi amor! ¡Arepitas, mi amor! Pero ellos no saben qué estás haciendo con esa masa extraña en tu mano. Sí chicos, estamos recién levantándonos y nos decidimos a bloguear para ustedes. Hoy vamos a hacer una salidita, vamos a ver qué hacemos durante el día. Y también, bueno, estamos organizando toda la casa porque hay un desorden, zapatos por todos lados, minisapatos. La semana se incorpora de las fiestas chicos y estamos como un poquito desorganizados. Basura que hay que sacar, jejeje, para que la saque, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo la saco, mi hija. Y bueno, sí chicos, estamos en eso, levantándonos. Y bueno, ya ordené lo que es por acá la cama. Todavía faltan algunas cositas, pero esta es nuestra mañana. Sí. La semana que viene, por cierto, vienen a arreglarlo del papel tapiz en la habitación. Sí, el 30, el lunes. Tienen que avisarle a tu amiga para que venga. Sí. Ya yo le, cuando regrese, está recién regresando de viaje, entonces tengo que avisarle que ella tiene que quedarse aquí. Porque pasa un día de semana y nosotros no vamos a poder estar aquí, entonces le pedimos el favor a una amiga de Tey Delish. Que está de vacaciones. Que está de vacaciones para que viniera, se quedara aquí unas horas en el departamento y atendiera a las personas que van a venir a pegar eso. Exacto. Así de complicado es chicos, así de complicado es que te atiendan y que te hagan alguna remodelación en la casa. O sea, porque tú todo el día estás trabajando, pues. Entonces bueno, ahí todavía está, todavía se puede ver que no hay papel tapiz. Pero bueno, en eso andamos chicos, le vamos a ir contando cómo va todo eso. Pero sí chicos, en eso andamos, vamos a desayunar y nos vemos. ¿Por qué te arreglas tanto? ¿Por qué te arreglas tanto? Tú sí te arreglas, ¿verdad? Te pillé, te pillé. Entonces, yo sí te saqué así. Entonces amor, claro, tú me sacaste así feo, despertándome. ¿Qué es esto, Carlos? Amor, esa es la segunda parte. ¿Qué es esto? Ah, pero es que eso fue porque no había espacio. ¿Qué es esto? Fue un pequeño efecto secundario de la masa. ¿Qué vas a hacer ahorita entonces amor? Vas a rellenar las arepitas. Entonces, servilletas tengo que implementar algo. Bueno, antes se usaba eso. Bueno amor, ¿qué comentas tú? No sé chicos, dentro de un rato queríamos ir al cine a ver la película, una nueva película de Brad Pitt. No me acuerdo muy bien el nombre ahorita, pero se ve buena, es de astronautas y como a nosotros nos gusta ese rollo de astronauta, el espacio y todo ese tipo de cosas. Ojalá no tenga restricción. Creemos que nos va a gustar, entonces. Ah, lo que dice usted de la restricción es que te venden el precio de la entrada al precio normal por ser una película nueva, pero no creo, yo no creo que esa película tenga mucha restricción. La restricción de estreno puede haber sido el día que se estrenó, que fue ayer, y ayer, antier, el jueves, y ya, pero ese tipo de películas así, no es como por ejemplo Los Vengadores que tuvo, que son películas taquilleras y la restricción dura una o dos semanas. Puede ser que no, porque queremos ir, unos amigos inclusive nos invitaron para ir mañana porque supuestamente mañana, el cine, mañana domingo, el cine va a estar a 1500 pesos la entrada, entonces nos invitaron para ir, pero quieren ver a ver de IT, el del payaso y a mí, nada, a nosotros no nos gusta ese tipo de películas así, ya vimos La Monja, vimos La Llorona, vimos cualquier cantidad de películas de esas de terror y ya, no, no me gusta. Entonces, nada, vamos a estar aquí, yo me voy a poner ahorita a jugar un ratito en mi espacio, esa bolsa de papita, por favor, pon bienla. Y ahí tienes un vaso detrás de la bolsa. No, no tengo ningún vaso, no tengo ninguna colección ahí, perdón. Dejame estarme rayando. Chicos, ellos, él, él tiene una colección, una colección de vasos, fue su favorita. O sea, todos los vasos que yo, que utiliza todo el día, los acumula allí y yo, me choca. Entonces, ya él me prometió ayer que no iba a hacer más eso y yo veo el vaso. Bueno, pero eso fue de noche porque me vine a dormir rapidito. No me interesa, nada te cuesta agarrar el vaso. Pero bueno, sí, esas son nuestras peleas, chicos. Mueven un ratito para poder desayunar y comer rico. Me regañaste. Sí. No lo voy a olvidar. Que todo el mundo se entere de tu colección. No lo voy a olvidar nunca. Amor. Eso es, amor. ¿Estás comprando las entradas? Sí, nos vamos al cine, chicos. Decidimos irnos y ver, si tiene restricción la película, ver otra película y ya. La idea es salir y divertirnos y hacer algo el día de hoy. Así que. Así que ya yo me estoy arreglando también, pero más tarde estoy haciendo unas cosas para mi canal de belleza. Que si no me siguen por allá, te voy a dejar el link ahí abajito para que me puedas seguir. Si te gustan los tips de belleza y todo eso. Mueve, puseme mi bolso, porfa. ¿Qué quieres tú? Mi bolso. Vamos a buscarle el bolso aquí a este niño. Mis datos favoritarios. Ok. Están mis datos. Tus datos bancarios. Nos salieron súper económicas las entradas, chicos. De verdad. Las compramos por una página y salen súper económicas. Y tenemos el cine aquí cerquita, así que el cine queda justamente hacia el final de esa avenida. Tenemos que caminar. Pero bueno, chicos, es un día bien bonito. Está solito. Miren el cielo. Azulito. Está súper bonito el día, mi amor. Hoy no me pongo suéter. Yo tampoco. ¡Yay! Están usando ya el suéter y la chaqueta. Sí. Bueno, chicos, en eso andamos. Entonces, más tardecita les contamos. Bueno, chicos, ya estamos a punto de salir. ¡Sí! Estamos agrando contra la luz. ¡Horrible! ¡Horrible! Ahora sí, mamá. Estamos a punto de salir. Y eso, esta niña quiso que llevan pulseras unos lentes, así que... ¿Por qué siempre tienen que decir que yo le estoy mandando? Porque es así. ¿Llevamos tu bolso nada más? Yo tengo mi bolso. ¿Qué más llevamos? ¿Teléfono? ¿Tu teléfono? Nuestros traseros para sentarnos en el... En la butaca del cine y ver la película. ¡Acción! ¡Plan! ¿Qué más? Ah, voy a apagar la computadora. ¿No apagaste? No sé. No desenchupas. Y bueno, sí, chicos, así es que estoy ahora, con esta cara de nerd. Aunque los nerds, ah, son más populares que... Sí. Que lo... En realidad. Bueno, amor, vámonos. Bueno, chicos, vámonos, porque vamos tarde. Mira tu teléfono ahí ya. ¿Lo vas a dejar? No. Trágalos un poquitico. Ah, bueno. Pero... Vamos a ver. ¿Cómo? Porque está en el disco próximo. ¿No crees? Yo puse para ver las entradas. ¿Qué más? En... Como si las fuese más a comprar en... Por internet. Y no había mucha gente en la sala. Ojalá, pero como esta película está en el freno también. Vamos un poquito tarde, pero ojalá no haya fila, ni... Ni haya restricción, ni... Ni nada. Ni nada. Pero sí, chicos, vamos de camino. Ok, chicos, ya llegamos acá al cine. Claro, está comprando la entrada. Va a comprarla. Va a comprarla. A ver, ¿qué podemos comprar? Si la de Dora, la exploradora, o... La de... Brad Pitt. La nueva. A ver, primero. A ver, primero. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much. Wow, chicos, miren esto. Es de verdad. Yo pensé que era como dibujado. Son pelitos de verdad. Oh, qué divertido. Me encantó este post. Miren este post. Yo pensé que era... Ah, sí, tenés cabello porque ese animalito es como así como... Sí, yo pensé que era como dibujado. ¿Qué compraste? Ya, las dos entradas para la de Brad Pitt. Sí, mírala aquí. Ah, no, está aquí. A TAS, la menor de ahí. Allá, allá. Aquí. ¿Y a qué hora, mi amor? A las 4 y... O sea, ahorita ya. O sea, ahorita ya. Que hora es... Son... Las 4 y 10. Vamos rapidísimo. Sí, 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 sí. Hemos llegado. Hemos llegado y como ustedes saben que esto es... La oscuridad plena. ¿Qué lo dice? Pero bueno. Ya hemos llegado, chicos. Les mostramos ahora... Ya llegamos. Estamos sentaditos. Con unas buenas botanas. ¿Cómo? Tenemos la nuestra, el barrio solo y cuánto más. Sí, está perfecto. Con aquí un Gatorade. Compramos algunas cositas. Nosotros nos vamos a dedicar ahora a piratear películas. Tenemos el equipo y todo para ponerla aquí. Y grabar la cámara. Y grabar la película. Y la vendemos. Es un negocio. Amor, ¿qué estás haciendo? Ajá. Nosotros nos vamos a ver la película, chicos. Nosotros nos vamos a ver la película. Esta niña, bueno, pues quiere una sesión de fotos, como siempre. Así que, estas cositas que están aquí en el cine, ahorita les comentamos sobre eso. Que son como bien bonitos, ¿verdad, amigos? Allá hay otro. Y los banquitos así como de color. Súper. Están bonitos para una foto. Vintage. ¿Vintage? No. Como neon, como todo así como colorido. Ando. Amor, cuénteles tú. ¿Qué te pareció la película? Le faltó un poco más de movimiento a la película. De acción, ¿verdad? Un poco más de acción. Pero con toda la historia me gustó bastante. Y en la trama de la película también me gustó bastante. ¿Y a ti? No, esto me más me gustó. Me gustó porque... O sea, yo pensé que iba a ser una película con un poco más de acción. Pero es más que todo como una historia. Sí, es bien bonita. Es bien bonita. Y tiene que más de acción. No, no, no. Con papas, pero más que nada... ¿Qué? Que hables para ya. No sé. Es... Es como... Soledad, ¿sabes? Sí. Como es que trata del espacio, como toda esa soledad. Como que va a la reflexión de ti. Exacto. Entonces... Vamos a... Le vamos a dejar por aquí la pantalla. La película, la pantalla, el ponte de la película, para que si la quieren ver, la vean. Pero si la pueden ver en su casa, es verdad que salirla a ver en su casa. También es mal. No, no es mal. No, no es mal. Porque es como que... Verla en el cine o verla en tu casa está bien. Exacto. Está bien. Pero yo recomendaría más, verla en tu casa. Para mí, es más verla en tu casa. Pero para ser un día diferente, algo distinto. Sí. De verdad, además que en el cine estaba solo y estábamos un par cómodo. De verdad, no gusto. Pero ahorita vamos a ver qué hacemos y después de vuelta a casa. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Al departamento. Allí... Estamos llegando. Miren como... Yo siempre les digo que... La micro ya va. Siempre les he dicho, miren por todas las cosas que tenemos que pasar nosotros. Están reconstruyendo la calle. Y tienen mucho tiempo así. Entonces es como que siempre... A veces no podemos bloguear por aquí porque es demasiada tierra. Es como feo. Entonces no sé. Pero bueno. Así estamos nosotros. Es incómodo. Es incómodo. Sí. Que hay que estar cruzando a los sitios que uno puede caminar mejor. Entonces es como que es incómodo. Sí, miren toda esta tierra. Demasiada. O sea. Pero bueno, sí chicos. Estamos llegando y bueno. Nos vemos ahorita allá arriba. Y ahorita vamos bajando. Está apagado esto aquí. ¿Cómo se llama esto? El estacionamiento. Que Carlos quiere revisar a su hija. Uno día sin prender el vehículo. Mi McLaren este bus. Se ve súper oscuro. ¿Tú qué? Mi McLaren este bus. De 20 semanas. Sí, tenemos la moto aquí. Y entonces Carlos siempre la chequea. Hasta que podamos usarla. Pero bueno chicos. Todo es un proceso. Entonces hay que saber. Tener paciencia. Y bueno. Estamos ahí. Aquí. Este es el estacionamiento. Está solo. Sí, me voy a pasar. Te voy a dar una vuelta aquí en el estacionamiento. Sí, me voy a mover. Para que caliente la moto. Y después siempre hacemos eso. Como que la estacionamos de nuevo. Y listo. Pues es para que más que todo tenga uso. Y no se vaya a deteriorar tan... No sé. No se deteriore pues. Nosotros compartimos el estacionamiento acá. Con este camioncito. Y aquí está nuestra amiga. Pobrecita. Olvidada. Está ahí. Suavita. Sí. Pobrecita. Quiero darle uso. Yo también. Para que no te queden más. Estamos súper cerca de la salida aquí. Pero sí. Nosotros pagamos... O sea. Pagamos menos obviamente por el compartir el estacionamiento. Y eso es nuestro... Nuestro qué? Nuestro... Nuestro qué, mi amor? No sé. Me quedé sin... Sin nada. Quedé sin... Sin palabras. No sé. Me distraje. No sé. Me quedé sin... Sin nada en mi cabeza. Como nuestra historia. Nuestra... Sí. Algo así. Carlos la va a manejar aquí como... Dos minutos. Una cosa así. Es más que todo. Como les dije. Para que tenga movimiento. Chicos. Ya vamos llegando acá. Al depa. Llegamos. Llegamos. No les mostré allá abajo. Porque bueno. Fui al carro y todo eso. Pero... Llegamos al departamento. Tucho. Compré plátanos. Estos son plátanos. Aquí te dicen. ¿Es cierto? Voy a la plátana. Así incluso... Bueno. No son plátanos de cambure. Compré fe. Nosotros le decimos plátanos maduros. Ay. Están súper maduros. No me fijé que tal tan maduro este. Un poquito eso. Bueno. Margot un poquito de... Eso lo freímos nosotros. Y nosotros lo tomemos como tajadas de plátano. Y... Bueno. Ya llegamos acá. Qué rico llegar a casita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Cada quien creo que va a hacer sus cositas. Y a cocinar. Y a cocinar. Porque tengo hambre. A cocinar. ¿Qué te pasa? Tonto. Y sí chicos, espero que de verdad les haya gustado este día de hoy con nosotros. Fue algo como un fin de semana que nosotros lo que hacemos nosotros es un fin de semana. Estar así tranquilitos. Salimos a pasar un rato. Estas personas que nos recomienden que uno no pierda la esencia de salir y tal. No, nosotros siempre estamos haciendo algo hacemos. Que a lo mejor no lo grabamos porque pensamos que es muy simple. Pero siempre algo hacemos. Exacto. Entonces ahora vamos a hacerlo, vamos a grabar todo. Vamos a estar grabando más a menudo. Así que pendientes y bueno, solamente te invito o te invitamos a que te suscribas al canal. Por supuesto las redes sociales abajo en la descripción como siempre. Aquí te las voy a colocar por acá. Y que le des like a este video es muy importante. Y comenta que otros tipos de temas quieres que toquemos acá en este canal. Y nos despedimos por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este día. Y gracias por vernos. Así que nos vemos en el siguiente video chicos. Chao.